Te traemos la nueva versión de Minecraft Pocket Edition Quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien en donde quiera que estés Fíjate que en este video te voy a mostrar Y te voy a dejar el enlace que es lo más importante La nueva versión del Minecraft Pocket Edition Para Android Se han agregado algunas características Se han corregido algunos errores Por ejemplo, el error en la interfaz de usuario Problemas con el axolotl Error relacionado con la azalea O el mineral del cobre, entre otros Y bueno, pues te voy a compartir Aquí abajo en el cajón de los comentarios En enlace para que corras, te descargues esta aplicación Está totalmente funcional para tu dispositivo Android Como siempre, sin acortadores, ni anuncios Ni nada de esas cosas que ni a ti ni a mí me gustan Por cierto, te invito a que me sigas En el grupo de WhatsApp En Facebook En Twitter Donde pues compartimos esta noticia Incluso ya compartimos hace unos minutos La aplicación para que se la descarguen nuestros amigos En las redes sociales Y bueno, pues este es un video pues rápido Uno de estos videos cortos Bueno, pues espero que te haya gustado este video Si es así, dale un super poderoso y un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día Tarde o noche según sea el caso Y nos estaremos viendo en un próximo video Cuídate mucho en donde quiera que estés Hasta la próxima Adiós